...asombrado realmente de que pueda haber algo que se llama imputación sin señalar ni un solo indicio de delito en algunos casos. Pero no olviden que digo, hay que investigar con toda seriedad lo que ha pasado. Y cuando digo con toda seriedad, añado, estoy asombrado de que se pueda utilizar la figura de la imputación sin señalar ningún indicio de delito. ¿Cree usted en la honorabilidad de Magdalena Álvarez, José Antonio Griña? No, 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 ya no voy a contestar nada más y tengo que salir a las diez y media, tengo otra reunión. ¿Cómo? Señor Chur no tiene ninguna opinión sobre la independencia de Cataluña. Le aseguro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí?